Nadie que vaya a votar al PSOE o al PP o a Vox se junta con tres compañeras de trabajo en la empresa en la que limpian y ponen entre todas 25 euros para financiar la campaña de un partido. Twitter no le cierra las cuentas. A ningún otro líder político ni en programas de máxima audiencia insultan a sus candidatos por alguna discapacidad o por sus orientaciones sexuales. A ningún otro partido le han acusado con mentiras repetidas en las principales tertulias de la televisión donde todos los tertulianos, incluida siempre la presentadora o el presentador, formaban parte del pelotón de fusilamiento sin faltar esas periodistas que supuestamente están ahí para representar a la izquierda pero que callan y aceptan los temas y los marcos que imponen los que les pagan la colaboración y les hacen conocidos. No hay ningún partido en Europa que haya sufrido tantas imputaciones judiciales que además después se hayan archivado. Imputaciones que invariablemente abrían los informativos el día que algún juez generoso aceptaba la denuncia y se ocultaban el día que se cerraban. E incluso cuando se cerraban se presentaba el archivo de la causa como otro elemento de sospecha. En España se ha roto el estado de derecho contra formaciones políticas que habían quebrado la ley. Sí, injusto. Demostrando que la justicia y la policía española tienen aún mucho derecho pendiente para poder ser un país democrático. Pero a ningún otro partido se han dirigido las cloacas sin siquiera haber tenido ningún comportamiento ilegal, sino simplemente por reclamar el cumplimiento de la Constitución. Ningún otro partido ha sufrido a unos medios de comunicación con tanto empeño, empeñados en que se dividiera, para que miembros relevantes del partido rompieran y formaran nuevos partidos arropados siempre por encuestas y programas en prime time. En ningún partido han acusado sistemáticamente a sus principales líderes, mujeres, de haber llegado a donde están por acostarse con alguien, ocultando o negando su valía personal y política. Sobre ningún partido ha habido reuniones especiales del IBEX 35, donde se planteara la necesidad de financiar partidos de derechas, que no lo parecieran, ¿eh?, pero para frenar el auge del partido sobre el que se convocaba la reunión especial, pudiéndose en estas reuniones escuchar incluso propuestas de comportamientos ilegales para regresar a la paz del bipartidismo. En ningún otro partido sus líderes han sufrido presiones para que les echaran de sus trabajos, amenazas de despidos, endurecimiento de las condiciones laborales, señalamientos para que dejaran la política o se buscaran otro trabajo. Ningún líder de ningún otro partido ha visto la puerta de su casa acosada durante un año por dementes con altavoces, cacerolas, gritos, estando dentro además sus hijos. Con ningún otro partido ha habido menos solidaridad de los demás partidos, cuando por su actividad política sus dirigentes, sus militantes, sus votantes han sufrido acoso. Ningún otro partido ha sufrido directamente el acoso directo de otros partidos, de palabra, de hecho, de silencio, cuando se pretendía por la fuerza acallarla como formación política. Ningún otro partido ha sufrido tantos ataques sexistas, con el silencio con demasiada frecuencia de los líderes de otros partidos, incluidos los que se reclaman de izquierdas. Ningún otro partido ha sufrido tantos ataques racistas, se ha pedido incluso la deportación de un diputado de ese partido por el hecho de ser regro y militante del partido, claro, y encima diputado. Ningún otro partido ha sufrido la censura mediática tanto de medios privados como públicos, censura apoyada además por otros partidos de izquierda que pretendían sacar algún provecho de esa censura. A ningún partido se le han inventado sistemáticamente pruebas falsas, autorizadas por jueces, creadas por policías, aireadas por periodistas, usando los aparatos del Estado, mintiendo desde Hacienda al Ministerio del Interior. Mentiras que han influido claramente en los resultados electorales y ni el rey ni el presidente del gobierno han dicho nunca ni una sola palabra sobre ese atentado a la democracia en España. ¡Ay, el árbitro! Por todo esto, votar a la franja morada, votar a Podemos este domingo es una decisión de decencia. Es una manera no solamente de apoyar al partido que ha logrado que la política en España cambie, apoyar a la fuerza política que ha logrado que la izquierda desobediente, a la que no se le autorizaba gobernar en ningún lugar de España, sea tomada por primera vez desde que recuperamos la democracia, en cuenta. Votar en tu pueblo, en tu ciudad, en tu comunidad a Podemos, es decirle a todos los tramposos, los de los 40 años de dictadura y de los 40 años de propina, que se vayan al demonio y es decirte a ti mismo, a ti misma, que en tu voto mandas tú y que votar dignidad te llena a ti mismo, a ti misma, también de dignidad, de dignidad morada. Un abrazo desobedientes. El estado profundo es el que asesinó a Kennedy, también a Pablo Neruda o al general Primm en el siglo XIX, también contra el que luchaban los tres mosqueteros. Es el que planeó el hundimiento del Maine, que llevó a la guerra entre Estados Unidos y España para que los gringos se quedaran con Cuba. Es el que montó el golpe contra Salvador Allende o distribuyó drogas entre los negros o entre los trabajadores en los barrios conflictivos de Estados Unidos, del País Vasco, de Valencia o de Madrid. El estado profundo es el poder que no se puede ni se debe ver sin escándalo. Es el poder que garantiza el statu quo sin provocar una revuelta. Es el que usa la violencia física que no es legítima para que los que mandan sigan mandando. Deep State, en inglés. Una suerte de todo vale al estilo de James Bond. Una actualización de las herramientas del poder de los poderosos. En el estado profundo se juntan esas personas que votan todos los días. Que mandan, pero que no se presentan a las elecciones. Servicios de inteligencia, sectores del ejército, agencias de seguridad, el poder judicial, no todo, pero una buena parte. Grupos académicos, periodistas, financiistas y las mafias. Cuando el estado profundo funciona, es un Deep State. Pero claro, si es una chapuza, lo llamamos cloacas. Estado profundo son los servicios secretos del ejército asesinando a gente de Lira en Gibraltar. Cloacas son, pues, policías borrachos de los GAL asesinando inocentes en Francia. ¿Y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible. Estado profundo son los drones, asesinando gente. Pegasus investigando a periodistas y opositores. O la inteligencia militar estadounidense, dividiendo a los movimientos de izquierda. Cloacas son, pues, los servicios de inteligencia españoles tapando los contactos sexuales del emérito. O Villarejo, el comisario del parche en el ojo, trabajando para Iberdrola, para Millonarios, para el PSOE y para el PP. Y además, grabándoles a todos. Al rey de mérito, incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas... No, las hicieron. Las hicieron. Hormonas femeninas, inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la líbido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo. En España, al Estado profundo lo conocemos como cloacas del Estado. Las conocía bien Felipe González. Una forma de gobierno clandestino, operado mediante redes de grupos de poder encubiertas. En España, por ejemplo, es el hilo rojo que une a los servicios de inteligencia, a empresas de seguridad, a Florentino Pérez, a algunos centros de pensamiento, a Juan Roch, a Ferreras, a Crehueras, a Ana Rosa Quintana, a Villarejo y a algún que otro juez de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. No es personal, Sony. Solo negocio. La frase clásica de la mafia, que parezca un accidente. Hoy se expresa, pon a un periodista amigo que escriba que ha sido un accidente. ¿Qué más da? Alguien a estas alturas puede ignorar que la derecha gana las elecciones principalmente porque controla los medios de comunicación. Medios de comunicación nacionales y también, no lo olvidemos, los locales, los regionales, además de las redes sociales. Ser ingenuo acerca de los medios de comunicación en el siglo XXI es como ser ingenuo en 1933, con el ascenso de Hitler a la Cancillería Alemana. O comunismo o libertad. Isabel Díaz Ayuso, periodista de profesión, representa a la perfección lo que lleva haciendo el bipartidismo español desde que murió el caudillo. No en vano, Adolfo Suárez llegó a la presidencia del gobierno desde la Dirección General de la Televisión Pública. Igual que Adonio Ortúzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, que viene de ser el jefe de política del diario Deya. O Manuel Fraguiribarne, ministro de Información y Turismo de la dictadura. Pero, ¿cómo si no? ¿Se sostiene el aparato de la oligarquía y del caciquismo en España desde el siglo XIX, donde descansa el régimen de la restauración desde Cánavas del Castillo hasta hoy? Los inscritos e inscritas dijeron que Podemos no nació para apuntalar el bipartidismo ni para facilitar el sueño plácido de los poderosos, sino para garantizar gobernando un nuevo orden basado en la justicia social. Señalar la corrupción mediática, una tarea novedosa a la que se ha dedicado la nueva izquierda latinoamericana, la europea y la española, ha tenido eco, es verdad, entre una parte de la ciudadanía que vivía en la inopia. Pero, cuidado al tiempo, ha enfadado al bipartidismo. Y ha desatado la ira de una parte de la profesión periodística. ¿Por qué? Pues porque por vez primera se ha visto con la posibilidad de sufrir lo que ellos llevan haciendo con impunidad desde hace varias décadas. En España ha pasado recientemente con Marc Marginedas, quien atacó gratuitamente a Ina Finogenova, compañera de esta casa, y entonces se investigó a ver quién era este señor, y de repente aparecen casos anteriores suyos ajenos radicalmente a cualquier ética periodística. La colaboración de Marc Marginedas con Rusos Libres termina de confirmarse cuando comprobamos que es la única persona ajena al medio que comparte un artículo del Independiente firmado por Rusos Libres, donde afirma que el régimen de Putin es una continuidad de la dictadura de la Unión Soviética. Es curioso que entre los defensores de Marc Marginedas se encuentre Ana Pastor, dueña de una empresa supuestamente de detección de bulos, pero que no ha destacado por detectar bulos, no sé, de Eduardo Inda o de García Ferreras. Perro no come perro. No en vano, Michael Moore llamó a su empresa de cine con este nombre. Claro, ese axioma de los medios de comunicación no alcanza a todos. Cuidado, unos porque no lo cumplen, porque no quieren, y otros porque lo cumplen, porque se lo mandan. ¿O suponen que se lo mandan? Los jefes de arriba. Claro, hay periodistas de los que la profesión no se acuerda. ¿Por qué será? ¿Por qué no se acuerdan de Julian Assange? ¿O de Pablo González? ¿O por qué han atacado a Hertz por culpar a Estados Unidos de la voladura del gasoducto Nord Stream 2? Es curioso que en España los paladines del periodismo libre nunca han salido en defensa del diario público cuando denunciaba a las cloacas, o no han salido en defensa de su compañero Jesús Cintora, defenestrado por las presiones de periodistas de las cloacas como García Ferreras. Porque claro, si defiendes a Cintora, no te invitan a la sentencia. En este país hay gente condenada por mentir que está en las tertulias y hay gente que por contar lo que pasa la han mandado a su casa. Yo estoy en mi casa. El corporativismo de los periodistas es similar al que se da entre jueces, aunque con matices diferentes. Porque entre los togados es una defensa de los privilegios de un cuerpo amparado por el Estado, mientras que para los periodistas es una suerte de salvoconducto laboral para poder trabajar donde puedan sin que nadie les señale por venderse a gente tan miserable. Porque cuando uno de mis amigos se cree enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. Hay quien critica a Podemos por haber pasado de querer asaltar los cielos señalando a la casta a luchar contra las cloacas con la estación intermedia de la trama. Como si hubiera empezado peleando contra los jefes, luego contra los capataces y hubiera terminado lidiando, no sé, contra una subcontrata de vigilantes. Pues claro que para Podemos era grandioso empezar peleando contra la casta, el calor de la crítica que se hacía en el 15M. Pues igual que en México luchaban contra el PRI, contra el PAN, o en Venezuela luchaban contra la Cuarta República, o contra los pelucones en Ecuador, o contra 40 años de neoliberalismo autoritario en Chile. Claro que en aquellos momentos había que estar en las calles y había que buscar a los culpables. Claro que era necesario hacer una línea, poner al otro lado las caras de los culpables concretos de las enormes desigualdades que hay en España. Y había que empezar a pelear contra la trama que sostenía en esa colusión a empresarios, a economistas del Estado, a banqueros, a sectores energéticos y a grandes constructores. La trama y el Estado profundo están muy cerca. Pero como dice el Nuevo Testamento, cada día tiene su afán. En cada momento histórico tienes que pelear contra el rostro que te muestre el adversario y a cada estrategia de tu enemigo y en cada contexto concreto debes contestar adecuadamente y no equivocarte si quieres tener alguna posibilidad de éxito. Antonio, tú sabías perfectamente que el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima era un documento falso y fabricado. Y no porque te lo dijera yo, lo sabías porque lo determinó así una comisión de investigación parlamentaria que hablaba de las cloacas. El plan B propio de los gobiernos liberales o neoliberales o iliberales es la activación del Deep State o del Estado profundo, al cual recurren cuando todas las demás líneas de defensa de las élites, sobre todo de las electorales, han sido superadas. Ellos no actúan como un todo, pero cuidado, se atribuye en la tarea de velar por los intereses conjuntos de las élites. Aunque luego no consulten a todas las élites, ellos saben lo que conviene a todo así. Como decíamos, en esa guardia de la noche están poderes institucionales y no institucionales, como decía mi amigo Gramsci, hay un Estado y un Estado ampliado. Son los sectores empresariales que suelen bordear la legalidad o dictarla y que necesitan de la palanca institucional para garantizar sus beneficios. Están los servicios de inteligencia, con sus propias cloacas, con gente que echan o con gente que decide irse a la clandestinidad. Hay comisarios en activo o retirados. Hay académicos que colaboran con los think tanks que siempre están, qué curioso, vinculados a la defensa occidental. Está el aparato que sostiene a la monarquía. Hay algunos jueces. Están las tramas también internacionales, el FMI, Bilderberg, Davos, la OTAN, la Unión Europea. Es obligatorio que en sus filas se cuente con oficiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en activo o en la reserva. Y, por supuesto, con la práctica totalidad de los medios de comunicación. Oliver Twist decía que eres ladrón solo si te pillan. Cuando el Deep State no oculta sus maniobras, cuando les pillan en su basura, te convierten en cloacas. La monedera a nosotros no soy. Porque nosotros somos los que matamos a monedero con la paz. Lo mismo ocurre con la tarea de la judicatura prevaricadora, con las policías políticas, con los periodistas como Ana Rosa Quintana o Ferreras, que conspiran con la UDEF y Villarejo, o las asociaciones de extrema derecha que quieren encarcelar a todo el que no comulga con sus ruedas de molino nacional católicas, latifundistas y propietarias. Los que mandan a los desocupas. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España. Los medios de comunicación mienten sin pudor y las élites convierten el control de los medios y de las redes en una de las principales estrategias. A las élites les interesa también dividir a las fuerzas de cambio. Por eso siempre van a apoyar a la izquierda moderada y a la izquierda extrema, a la que todo le va a parecer una tradición a la clase obrera y a la inminente revolución y que al final debilita a la izquierda cuando gobierna. A las élites les encanta cuando la izquierda está en las nubes, de manera que mientras andas enredado hablando de plusvalía, capitalismo cognitivo, desobjetivación objetiva de la subjetividad, pues no señalas las conexiones entre el poder financiero y las culacas mediáticas, judiciales, políticas y empresariales. Es decir, que hablas de cosas abstractas pero no citas a Juan Roch, a Florentino Pérez, a BlackRock, a Antena 3 y Crehueras, a Mauricio Casal, a la familia Lara, a Telecinco, a Borja de Prado, a Silvio Berlusconi. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Hablar hoy de las cloacas es mancharse las malditas manos señalando a políticos mafiosos, a periodistas corruptos, a jueces prevaricadores, a policías delincuentes. Y también es entender lo que reclaman los nuevos tiempos. Saber de las cloacas judiciales, mediáticas, políticas y empresariales es ayudar a construir conciencia de clase y conciencia democrática. ¿Por qué la derecha creéis que está en la lucha cultural? ¿Por qué insiste en la batalla cultural? ¿Para que no pensemos estas cosas? Señalar esta conciencia es la condición para que la épica que tanto le gusta a la izquierda no sea solamente eso, épica, hueca, huera, banal, sino que sea una épica puesta al servicio de cambiar la vida de la gente. Desenmascarar al hermano de Isabel Díaz Ayuso y su inmunda comisión en mitad de la pandemia es seguir luchando por cambiar este país. Desmontar a Ana Rosa Quintana y a Ferreras, destapar sus prácticas mafiosas es dejar a la casta sin unos valiosos alfiles. Contar el loafer de jueces prevaricadores es la mejor vacuna contra los jueces prevaricadores. Y el objetivo sigue siendo el mismo del principio, asaltar los cielos, aunque cambie la táctica. Porque si Marx hoy escribiera Das Kapital, El Capital, estoy absolutamente convencido de que, cuando menos, el segundo tomo sería sobre medios de comunicación y capitalismo. En el año 2022 murieron en el Mediterráneo 2.365 seres humanos tratando de llegar a Europa. El 24 de junio del pasado año, 72 inmigrantes subsaharianos se dejaron la vida en la valla de Melilla. Hay imágenes de agentes marroquíes cruzando la frontera española para arrestar, agredir y efectuar devoluciones en calientes. Según su racismo, en el 21 de los 1.133 casos resueltos como delitos de odio en España, 465 tenían motivación racista o xenófoba. Y eso contando con que más del 80% de las personas que sufren racismo en España no lo denuncian. Pues bien, a pesar de todos estos datos, ha tenido que estar Vinicius, el jugador de fútbol, quien abriera los ojos de Florentino Pérez, de la Rosa Quintana y de más gente de bien sobre el problema del racismo en España. El racismo es lo suficientemente serio y grave en este país como para no hacer populismo barato. ¡Qué escándalo! En España hay racismo. Ellos que pensaban que la cosa se limitaba a un millar o dos de casos aislados. Postureo de unos hipócritas que en sus mensajes políticos y televisivos cargados de odio encienden la mecha que luego explota en los campos de fútbol. Me he criado en Usera, en un barrio obrero y trabajador, antes de que fuera a Chinatown. Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras, estos que denuncian los casos de racismo en el fútbol español, son los mismos que invitan a sus programas, a sus tertulias, a gente que criminaliza a población migrante, refugiada y racializada. A los que se acuerdan ahora de la Fiscalía y del artículo 510 del Código Penal, el que persigue los delitos de odio, habría que preguntarles por qué llevan a sus tertulias a racistas y xenófobos. ¿Por qué siguen dando voz en sus programas a partidos políticos que siembran el miedo y la desconfianza contra personas que vienen a España en busca de un futuro mejor a trabajar? ¿Por qué dan cobertura a los que buscan en el censo de ayudas los apellidos que empiezan por nombres típicos árabes con vocales para dar la sensación de que todas las ayudas van a parar a la inmigración árabe y buscar que los penúltimos odien a los últimos porque les quitan las ayudas? Sin contar el racismo de tantas presentadoras y presentadores. ¿Acaso un jugador del Real Madrid tiene más derechos humanos que un africano de lavapiés o un chino de usera? Los periodistas que defendían el derecho de Vox a mentir sobre los menas ahora dicen estupideces para hacerse los demócratas cuando lo único que son es sicarios de Florentino Pérez. Aunque duela reconocerlo, en España hay racismo y lo hemos vuelto a comprobar con Vinicius Junior. En este país solo se suspende un partido de fútbol por llamar nazi a un jugador que en redes sociales presumía de ser nazi y admirador del nazi Esteban Bandera. Sucedió en 2019 en un partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete cuando la afición local llamó puto nazi al ucraniano Román Zuzolia. ¿Por qué se suspende un partido por gritar puto nazi y no mono negro? Vallecas, ¿qué pasa? ¿Qué es más peligrosa que el barrio de Salamanca? En el barrio de Salamanca Vox pidió deportar a seguirme. ¿Por qué? Porque es negro y diputado de Podemos. Los insultos a Vinicius, el jugador brasileño del Real Madrid, no representan, por supuesto, a todos los españoles, ni siquiera a los valencianos, pero ponen en evidencia del peligro de normalizar y hasta banalizar ciertos discursos de odio. Una lacra que seguirá avergonzando a nuestro país ante el resto del mundo si no tomamos medidas contundentes. Tan es así que el PP, el PSOE o Compromís se han puesto a hacer equilibrios para que no se enfade la afición valenciana a una semana de las elecciones. Ha desatado una tormenta diplomática con Brasil. Hasta el punto de que los ministerios de Igualdad de España y Brasil han publicado un comunicado conjunto que señala a España esto es hacer patria. La derecha siempre quiere prohibir partidos políticos y por qué no prohibir a esos partidos políticos que siembran el racismo y la xenofobia en nuestra sociedad. Puestos a censurar a raperos, a tuiteros, a humoristas, por qué no cambiar de canal cuando sale Ana Rosa Quintana o Ferreras sigue siendo más fácil imputar a unos humoristas, a unos titiriteros, a unos raperos que a un fascista. A ver, que a Florentino Pérez el racismo le da absolutamente lo mismo. Si le da una colleja al alcalde de Madrid, ¿qué pensará de un negro que no tiene ni un euro en la cuenta? Y recordemos, Florentino Pérez le ha pedido que anime el homenaje a Vinicius a un antiguo ultrasur condenado por violento. Es como pedirle a Billy y al niño que organice un homenaje a los torturados por el franquismo. En este país, España, todavía quedan muchas cosas por hacer. Votar este domingo a los antifascistas es una cuestión de decencia. ¡Ay, hasta la semana que viene, desobedientes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!